sean bendecidos declaramos que el nombre de Jesús es poderoso que es sanidad, salvación, restauración, liberación es el nombre que es sobre todo el mundo vamos a declararlo en este día su nombre mueve las montañas abre caminos en el mar vi su poder en la batalla conquistándola hay una fe desafiante que algo le hizo caer la adoración toda cadena puede romper declaramos en este día que en su nombre hay poder nada se opone a él caen gigantes y murallas al nombrarlo a la tumba él venció el mismo poder nos dio como el nombre de Jesús no hay ningún otro no una esperanza que valiente Que hasta el fuego enfrentará Desafiante expectativa Que cada oración Él la responderá En su nombre hay poder Nada se opone a Él Caen gigantes y murallas Al nombrarlo A la tumba Él venció El mismo poder nos dio Como el nombre de Jesús No hay ningún otro Como el nombre de Jesús No hay ningún otro No hay otro nombre Te veo conquistar Te veo avanzar Tu voz al enemigo hace temblar Milagros tú harás Promesas cumplirás Tú eres el mismo Dios Y siempre lo serás Tu espíritu está aquí Tu reino cerca está Lo que el enemigo robó Tú lo devolverás Milagros tú harás Promesas cumplirás Promesas cumplirás Tú eres el mismo Dios Y siempre lo serás En su nombre hay poder Nada se opone a Él Caen gigantes y murallas Al nombrarlo A la tumba Él venció El mismo poder nos dio Como el nombre de Jesús No hay ningún otro Como el nombre de Jesús No hay ningún otro Como el nombre de Jesús No hay ningún otro Que el nombre de Jesús Sean bendecidas No hay ningún otro